Buenas tardes nuevamente, muy buenas tardes nuevamente para todos. Acaba de llegar una embarcación con un numeroso grupo de cubanos a los Cayos de la Florida. Quiero compartirles, ahora mismo les voy a estar compartiendo las imágenes de esta embarcación. Sé que muchos de ustedes están muy pendientes de las embarcaciones que llegan por sus familiares en Cuba. Fíjense, es una embarcación pesquera que acaba de llegar. Déjenme ver enseguida, se las comparto. Aquí está, esta es la embarcación, acaba de llegar hace un rato aquí al sur de la Florida. Es una embarcación con 45 cubanos a bordo que fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza al hacer un desembarco en los Cayos Marquesa. Son 45 cubanos que, bueno, utilizaron esta embarcación de pesca para llegar aquí al sur de la Florida y fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza, lo cual quiere decir que probablemente puedan permanecer aquí en los Estados Unidos. Van a ser procesados y evidentemente les pedirán su asilo político o algún tipo de, digamos, de manera de regularizarse aquí en Florida. Además de estos 45 cubanos que llegaron hace un rato a bordo de esta embarcación, les comentaba que hay también un grupo de cubanos, de 20 cubanos que fueron tomados bajo custodia de la guardia frontera y otros cuatro llegaron a la costa de ese mismo grupo y hay un cubano que está desaparecido hasta el momento donde tenemos más información de este tema, así que seguiremos muy pendientes. Hoy a las 5 y 30 de la tarde tendremos al abogado Alejandro Vázquez respondiendo todas las preguntas sobre inmigración, así que no se vayan a perder. No se pierdan que en un rato venimos con el abogado Alejandro Vázquez hablando sobre inmigración aquí en el sur de la Florida. Fuerte abrazo para todos.